Bueno, nosotros ya se están empezando a tener los primeros contactos, pero no ha habido una sentada en concreta. Nosotros saben que optamos por un apoyo, en este caso, a la investidura de Mariano Rajoy, tenemos una agenda canaria, por lo cual negociamos toda la legislatura. Y en este caso, el hecho de haber apoyado los presupuestos y haber sacado el resto de la financiación autonómica ya de entrada en el presupuesto del 18, hay una parte más de recursos que van a venir sí o sí por la participación al Fondo de Competitividad. Y luego lo que habíamos hablado era la recuperación de todos los convenios para que quedasen en las cantidades previas a la crisis. Y ahí en ese trabajo lo que vamos a hacer es ir trabajando. Pero vamos, la negociación gruesa, nosotros la hicimos desde el principio. Hicimos la tarea desde el principio y ahora ya estamos con la microcirugía, por llamarlo así. Nosotros si cumplen con la agenda canaria, que es lo que acordamos, y hasta el día de hoy han cumplido, nosotros somos personas de palabra y ahora ya vamos a cumplir. Gracias.